qué pasó con el capítulo que 97 el capítulo 97 si está ahí subido hasta donde yo sé no lo han quitado ya miro capítulo 97 y ahí está subido está subido qué le pasa a chimuelo nada pero eso fue hacer esto pues estrelló para los que están preguntando lo de chimuelo el capítulo no está bien no y no pasó nada raro sólo o sea es que eso fue hacer esto ese capítulo lo grabamos para hace como un mes ese capítulo lo grabamos hace como un mes y nada lo que pasó fue que pues estrelló y ya pero no pasó nada de hecho iba con pacho en el carro y como con otros comediantes y no pues se estrelló se estrelló lo que pasó fue que se estrelló pero ya pero no les pasó nada o sea gente que piensa que de pronto están mal ahorita o algo pero no no les pasó nada grave o sea pues el totazo normal de la estrella pero no fue así que quedaran hospitalizados o algo así re mal no entonces todo bien todo bien esto y y